La conectividad de verdad es tan importante porque sí pueden llegar los vehículos de emergencia, nuestras ambulancias. Estamos con un programa del año pasado, muy preocupados por ellos, por nuestros amigos de todos los sectores rurales. Hemos hecho tremendas inversiones, el año pasado se invirtieron alrededor de 128 millones de pesos en alcantarillas, en tablones para construir puentes, que lo hemos hecho en muchos sectores y también el material que tú puedes ver acá, el material petio. Así que estamos preocupadísimos y cada año cuando hemos mejorado la gestión vamos dejando más recursos para seguir trabajando por nuestros amigos del campo. ¡Gracias!